El rey Fernando II de León 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 Bueno, claro, los luthieres somos gente solitaria, estamos cada uno metido ahí en su mundo, en su cueva y entonces pues está bien, es una profesión que va con mi carácter, yo soy un poco solitario. Para mí en principio lo más importante era la convivencia y yo creo que la idea de unir a cinco o seis luthiers, cosa que aquí en España yo creo que no se ha hecho nunca, hacer una especie de reunión de luthiers donde aprendemos unos de los otros cuando en este oficio parece que nadie ha querido enseñar o la gente ha sido celosa con lo que sabe. El rey Fernando II de León El rey Fernando II de León El rey Fernando II de León Recuerdo las sensaciones que producía el curvar, el domar, el primer trozo de madera, el hecho de modificar su forma, que todavía hoy me pasa, a veces es cautivador. Ahora mismo hago, por ejemplo, eléctricas también, guitarras eléctricas, como construcción. A mí me gustan más los instrumentos acústicos, las eléctricas que hago me gustan, intento incorporar cosas que he aprendido en los instrumentos acústicos. Un árbol, uno lo corta en planches o en grandes piezas, y la forma de un instrument, uno va la buscar en el árbol, uno no lo fabrica en assemblando las cosas. Entonces, en gros, globalmente, fabricar un instrument en el Moyen-Âge, es tanto un trabajo de sculptor que de luthier, es el mismo trabajo. Simplemente, el luthier en el Moyen-Âge, es un sculptor que fabrica el son, es un sculptor que sculpte tanto el bosque, tanto para el oejo y para el orejo. ¡Gracias! 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 Y bueno, soy minucioso, sí, quizá porque tengo muy mala memoria y entonces necesito apuntarlo todo y no sé si el aparente orden refleja un desorden. Necesito tenerlo ordenado para no volverme loco. Bueno, empecé a construir instrumentos cuando era un chaval, tenía 13 años, me metí en un grupo de música medieval que estaba formando mi hermano mayor, estudié arquitectura, estuve trabajando en un bufete de arquitectos, pero aquello no me satisfacía mucho. Con este asunto de estos instrumentos medievales, como no queda ningún instrumento, nos tenemos que basar fundamentalmente en la iconografía. Yo he estado durante muchos años, en verano, mis vacaciones, pues eran cogerme la furgoneta, poner una escalera que tengo grandísima y cogerme a mi perro e irnos de pórticos, pues 10-15 días, en el verano, durmiendo la furgoneta y haciendo vida en la furgoneta, buscando elementos decorativos donde pudiera haber instrumentos. Ahora ya los identifico por el olfato, casi. Ya digo, aquí, aquí, aquí tiene que haber y ya, ya, se lo encuentro. La industria del Alergrino Moi, je me suis especialisé dans la fabrication des instrumentos del Moyen-Âge, et moi, si je dois définir ma pratique, en France, on appelle ça, enfin, certaines personnes appellent ça de l'archéolutherie. C'est la lutherie qui est très proche de l'archéologie. Los instrumentos del medio ambiente no en restan casi casi no, no en un entier que sea jugable en estado de juego. Así que es de la arqueolulutria. Technicamente ya, porque yo soy autodidacto, hay cosas básicas que yo no conocía. Mi manera de hacer es muy manual, yo fabrico todo a la mano y veo que hay luchas que tienen una herramienta de trabajo muy eficaz, y van más rápido para algunas cosas. No tienen los mismos resultados, pero a veces sí, a veces no. Hay luchas que hacen las cosas en serie, hacen un plan, van reproducir el instrument con las máquinas, van hacer siempre lo mismo. No va a necesariamente el mismo trabajo físico en tiempo, pero no el mismo investimiento personal. Yo no hago dos veces el mismo instrumento. Yo cambio todo el tiempo. Es siempre personificado. Si me demanda un lucho, yo hago dos veces el mismo tipo de lucho. Y si yo repongo el mismo dibujo, el mismo tracé, el mismo plan, yo voy a siempre dedicarlo. Voy a hacer una obra, una rosada, cada instrumento es dedicado a la persona. Eso es algo importante para mí. La decoración, el tipo de bois, incluso el son, la sonoridad. Es un poco como un... Yo voy a pasar una micro-psychanalyse a cada músico, para saber qué instrumento quiere hacer, pero para que hacer la música. ¿Oo vas a jugar? ¿Cómo vas a jugar? ¿Qué estilo de música? ¿Qué sonoridad quieres? ¿Qué tares te mesures? Yo prendo las medidas. La mano, porque un mancho de vial, equivocamos a la mano de la mano. Yo prendo las medidas. Es como un tailleur que hace de las vestidas. Yo tampoco pretendo hacer estos instrumentos como los hacían en el siglo XII. No sé si tiene mucho sentido. Puede ser una opción de mucha gente a la hora de hacer instrumentos que los quieran abarcar desde esa óptica. Yo no llego a ese extremo. Y son las herramientas que tenemos ahora al alcance. Eso te facilita de alguna manera el trabajo. Pues hacerlo más rápido. Hago instrumentos medievales porque me gusta la música medieval. De hecho, cuando empecé a hacer instrumentos, estaba estudiando guitarra clásica. Y recuerdo que el repertorio de guitarra clásica era algo que no me gustaba nada. Como siempre, he tenido esa atracción por la música antigua. Y la música antigua, la estética de los instrumentos antiguos, ¿no? Otra cosa. Al mismo tiempo, escuchaba, pues, Rory Gallagher, Jimi Hendrix, Pink Floyd, todo esto, ¿no? Que era la música que me correspondía por la edad. Y, seguramente, algún hecho trágico en mi vida que no recuerdo, pues terminé metido lleno en instrumentos tradicionales, los instrumentos antiguos, ¿no? Lo que me gusta del organistrum, no solo de este de toro, sino del organistrum en general, es que es un instrumento que no sabe muy bien para qué se utilizaba. Porque no hay documentos que te expliquen la utilización del instrumento, ¿no? Y es un instrumento que solo aparece en iconografía en el siglo XII. Empieza el siglo XIII y como que ya el instrumento desaparece, no sabemos si porque se ha convertido en lo que ahora llamamos zanfona o porque era un instrumento que se utilizaba para una cosa muy concreta, que es el comienzo de la primera polifonía, que llamamos órgano. Me gusta mucho pasear por el monte las noches de luna nueva. Vas por el monte, además, es una situación, ¿no? Cuando estás en un bosque absolutamente a oscuras todo, ¿no? Vas como en tensión, ¿no? Cualquier ruidito te pone en tensión, ¿no? Es como... es algo muy, muy vital, ¿no? Te sientes vivo, pero en peligro. Bueno, pues estaba paseando esa noche por ese bosque y en un claro vi una figura de una persona, un ser, no me acuerdo muy bien, vestido de negro, con barbas blancas que le cubrían todo el pecho, ¿no? Y sin decir palabra, me llamó. Yo sentía que me llamaba, ¿no? Y llegué a ese claro del bosque, me acerqué a él, sin decirme nada. Entendía que me estaba pidiendo que extendiera las manos, ¿no? Las cogió las dos manos de las muñecas y empezó a agitarlas, ¿no? Empezó a agitarlas varias veces, ¿no? Y, de pronto, empezaron a salir de mis manos, empezaron a salir instrumentos. Zanfonas, fídulas, rabeles, niquelárpulas. Venga a salir y... a salir, ¿no? Me quedé dormido. Y, por la mañana, me desperté allí mismo en el bosque. Me fui a casa corriendo, bendí todo lo que tenía. Y compré herramientas, compré madera y me puse a hacer instrumentos. No sabía muy bien, sabía que tenía que hacerlo, ¿no? Así, esa fue la forma en que empecé a hacer instrumentos, ¿no? Como un tributo a él, yo siempre he visto de negro y tengo que llevar la barra blanca y larga, ¿no? Para sentirme agradecido, ¿no? Aquello que hizo un día, ¿no? De sacar de mis manos, sacar instrumentos. Me gusta ponerle a casi todo lo que hago como un traje de poesía, ¿no? Creo que, para mí, esto es muy importante, ¿no? Vivir de esa manera, ¿no? Cada cosa que haces, ¿no? Solo el hecho de dedicarte a hacer instrumentos antiguos ya casi es un acto poético, ¿no? Empecé a escribir versos, ¿no? Entonces, hay veces que utilizo algún poema que tengo escrito en papel y lo pongo en un instrumento. Pero es que hay veces que escribo directamente en la madera. Además, tiene que ser en un sitio que no se pueda leer, ¿no? No puedes mirar por la boca, por los oídos y puedas leer. O sea, la función de ese verso que escribo es que se quede ahí, oculto, ¿no? Compañeros, si te casas, busca una mujer morena Que de la blanca, si rubia es de cientos, ha rima bueno Que voz tengo, ¿no? El entorno familiar, parte de él, no se lo creía. No se creía que pudiera colgar la taché y el reloj y los horarios, el coche, viajar, por quedarme en casa y ponerme a hacer instrumentos que son raros, ¿no? Bueno, en principio, bien, bien. Mi madre me echó de casa, en mi padre se lo tomo con mucho humor. Bueno, el proyecto en sí es interesantísimo desde muchísimos puntos de vista. El principal es el sumarte a trabajar, a poder convivir, compartir con otros luthieres, con gente que ya tiene un bagaje en este oficio tan grande. El poder compartir con ellos es un motivo más que suficiente para estar, ¿no? Por otro lado, el poder participar en la construcción de unos instrumentos como son los del pórtico de toro. El proyecto en sí es más que relevante para estar ahí. Aprendí carpintería y conocí a este chico que su padre era constructor de instrumentos y a mí me llamaba mucho la atención. Se lo contaba a mis padres que a mí me gustaría ser constructor y de repente un día llegó diciéndome que mi cuñado había acabado de entrar en un taller de construcción de instrumentos. Pues a raíz de ahí empezó todo. Me llamó mi madre corriendo, mira qué instrumento hay tan raro en la tele. Y era Germán Díaz, que no conocía por aquel entonces. Y me entusiasmó el instrumento, la zanfona. Y quise hacerme uno. Bueno, en verdad, en principio me lo quería comprar, pero debido al coste, pues pensé que siendo constructor me lo podría hacer. Pasaron unos cuantos años, estuve recopilando información y ya cuando la tenía, entre comillas, terminada, pero que no era en verdad todavía un instrumento, pues llamé a Jesús. Jesús ofreció a que se la trajera, que él me ayudaba. Y a raíz de ahí, él me ofreció colaborar con él y participar en la construcción de instrumentos antiguos. De hacer una zanfona en no sé cuántos años que tardé, a sacar una producción de zanfona. Antes de empezar a construir instrumentos empecé tallando. Desde pequeño siempre ha sido lo que me ha gustado, modelar, dibujar. Y siempre había tenido lo típico que dicen los niños. ¿Qué quieres ser? Pues yo quería ser escultor. Yo siempre he querido ser. Yo siempre he querido estar escussedvo. Yo siempre he querido estar en el 우리는 Todo большina. Yo siempre he querido estar aquí por la justicia de生活. Si, ¿ليes si IC puedes? Por favor, kalian boxe por acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!